Pues está tan bonito, no te he podido poner el micrófonito, así que con todo el respeto aquí está el micrófono de mano. ¿Te gusta este traje? Este traje está bellísimo, ¿verdad que sí? Queda, 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 yo no sé. Es que si la miro a los ojos, como tiene los ojos brujos, pues como que me hechiza. Entonces si miro para otro lado, como que no sé, no sé qué hacer, estoy aquí nervioso ya. Dígame cómo está, todo chévere, todo bien. Todo bien, ¿y tú? Ah, rayos. No, yo aquí estoy contento, feliz. ¿Tú siempre estás contento? Casi siempre tratamos, hay días donde no estoy tan contento, pero siempre trato de estar contento. ¿Pero eso es bueno? ¿Qué te pone contento? Bueno, me pone, ¿qué me pone contento, caramba? Es lo más contento que te pone. Fíjate, ahí me pone contento ver a otra gente que esté contenta. ¿Sí? Sí, sí, me pone... Te contagia la felicidad. Me contagia la alegría, la felicidad. ¿Nidia, qué has estado haciendo últimamente? Pues mira, lo último que hice fue en diciembre, que estuve bastante activa, hice lo del programa de... De... Con los barrios voy a estar. Ah, con los barrios voy a estar. El programa del Banco Popular. Ah, el especial que quedó, este monstruo. Sí, eso quedó bien chévere. Quedó bien lindo. Yo lo disfruté muchísimo. Entonces, hice también lo del bosque mágico. ¿Por qué se están riendo ellos? No sé, están los muchachos ahí, están los muchachos ahí. Están nerviosos, están nerviosos. ¿Es que todo el mundo se pone nervioso ahí? Así que nadie, ¿a quién me tienes? Y luego te voy a contar una cosita que voy a hacer el miércoles. Mira qué bien. Oye, Nidia, fíjate, Nidia siempre está radiante, está bella, hermosísima. Y siempre te gusta estar así sexy. Yo recuerdo cuando estaba el show de Nidia, claro, aquello era monstruo, siempre con los trajes, el look aquí. Esto es un poder de la semana eterno, diría yo. Un poder ahí, siempre está ahí, ahí, a fuego. Y ahora que estamos, tú sabes que el viernes estamos celebrando nada más y nada menos que... Sí, el viernes nos enamoramos. Para ti, ¿qué es el amor? El amor, ¿cómo, cómo, cómo tú puedes... ¿Cuál es la forma más fácil para ti de expresar el amor? El amor se expresa de muchas formas. ¿Te canto una canción? Para ti esa es la forma más fácil, con una canción. Con una canción. Oye, eso es romántico, ¿verdad? Sí, pero yo te voy a cantar una canción muy especial. Me voy a parar, ¿está bien? Vamos a ponerle pie. Necesito una cosita, aguántame aquí que vengo ahora. Ah, necesito un handel, un handel de micrófono, ¿no? Eso no es. Ella trajo algo ahí. No le den la espalda a estos muchachos que son peligrosos. Es un prop. Ah, ella rayo. Es que es parte de la canción. Ah, es parte. Yo dije que el amor se expresa de muchas formas, ¿verdad? Sí. Yo necesito esto. ¿A quién votarían? Esa no es de aquella, de... Suave, no es de suave. Déjame colgarte bien. No, es tuya. Se pasa la ropa, suave. Es tuya. Ok. Es una canción que te voy a cantar, que es muy especial. Como te dije, que el amor se expresa de muchas maneras. Te la voy a cantar sin música, ¿está bien? Está bien sin música. ¿Qué quiere, que te mire los ojos o que simplemente los cierre? No, vamos a hacer una... Mírate para allá. Ah, rayo. Entonces, cuando yo te cante... Cuando yo te cante la primera frase, tú haces lo que... Tú decides. Ok, ok. Óyeme sin vergüenza, porque llegas a esta hora, con quien demonio andabas, no me vengas a tocar, seguramente... Pero por esta falda, que me las vas a pagar. Te largas ahora mismo, aquí tienes tu trapera. Si tienes pantalones, no me pisas este hogar, que yo sabré cuidarme, y en vez de quedarme sola, ya no te necesito, ándame, se a vacilar. Espérate, espérate, espérate. ¿Sabes qué? Estos pantalones son bien grandes. Que esa ha sido siempre... Esa siempre ha sido una de... Bueno, y Cristian se quedó sin pantalones. Este siempre ha sido una de mis fantasías. Oye, que siempre los hombres, ya van a las cerdas de eso, pero que la mujer le canta un hombre, que es una canción de despecho. Pero le falta algo, porque es como una ranchera, ¿verdad? Aquí falta producción, quiero un mariachi aquí ahora. Un mariachi, un mariachi, mariachi. ¿Hay un mariachi ahí? Hay un mariachi ahí. Un mariachi. Ok. Bueno, ahora... Vente, para que me bote con el mariachi. Entonces, que le puedan acompañar aquí a... Lidia Caro, a cantar la ranchera esa, para que me bote con... Y duerma con el perro bien duro. Vamos, lo hacemos, lo hacemos, no lo hacemos. Vamos allá, marca, maestro. ¡Nos fuimos! No, 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 no. ¡Para, para, para, para! ¡Eh, para, para! Disculpe, disculpe. Siempre en la película mexicana había un caballo. ¡Un caballo pinto quiero aquí ahora! ¡Caballo! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Ándele, ándele! ¡Ándele! ¡Ay, qué laurel es tan verde! ¡Qué rosas tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alta los ojos a verme, no estás comprometido. Eres mata de algodón. ¡Qué vives en el capullo! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón enredado con el túno. ¡No llores, señora! ¡No llores, señora! Y me la cuesta, señoría, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invité, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo impide, mejor me separaré. Y aquí va la despedida, chinito por tu querer La bendición de los hombres son las benditas mujeres Y así se acaba cantando la canción de los laureles ¡Fuerte, pozo aquí, papadita, caro! Oye, ella se ríe, espérate que me va a volcar Ella se ríe porque ella lee los ojos, ¿sabes? Ella sabía lo que estaba pensando Fuerte, oye, ¿todavía tienes el perfume ese caro, el tuyo? Sí Oye, qué bien huele el perfumito ese caro, el bravo ese Ahora tengo otro ¿Tienes otro? Sí, te lo traigo ¿Cuál es? Te lo traje a ti ¿Qué es eso? ¿Rayo qué es eso? ¿Jugir? Gracias, Taina Gracias Este es de... Este es el nuevo de hombre ¡Ah, este es de hombre! Sí, se llama Caro Mío Caro Mío, espérate, da... Oye, esto está... ¿Te gusta? ¡Ave María! ¡Ave María! Tiene, tiene, tiene cosas...